... Seguimos adelante en la mañana del 11, 11 de la mañana, 54 minutos. Nos vamos a nuestro móvil. Gracias, Marce. Bueno, nosotros continuamos aquí en la Escuela 5 de Punta del Este, Alejandro y Samuel Lafone. Así se llama la escuela y hay que nombrarla con su nombre como corresponde. A mi lado, la directora actual de la escuela, María del Valle Britos, que nos corrimos un poquito porque por allá siguen con los festejos, la algarabía, están todos muy emocionados de poder participar de esta celebración. Y la directora, ustedes también como centro de educación. Sí, la verdad que fue una sorpresa cuando Aníbal hace un tiempito vino a proponernos la idea de en estos 50 años que se celebran del Liceo de Punta del Este, esta que fue su primer casa. Los primeros alumnos trajeron una plaqueta. Bueno, se hizo la gestión a nivel de primaria. Y bueno, hoy están concretando traerla. Y la verdad que hermoso y súper emotivo, sí, porque para ellos se ve que ha significado también un buen hogar el que tuvieron acá en la escuela, pero a su vez el reencontrarse hoy. Claro, una escuela que durante un tiempito funcionó doble turno, digamos. En la mañana era escuela y de tarde era liceo. Sí, en ese momento, digo, lo hicieron de esa forma. Doble turno fue hasta el 2012, después empezó el tiempo extendido. Pero no, pero digo, como liceo. Sí, igual creo que tenía algunos grupos que también eran de tarde, como el liceo. O sea, no era que toda la escuela fuera en un turno o todo el liceo en uno. Tenían grupos en los dos turnos. Pero sí, funcionó de esa manera durante cinco años más o menos, que es el tiempo que estuvieron ellos acá. Y hoy, yo decía, un día muy particular, porque bueno, han venido prácticamente todos a presentar esta placa, que por un tiempo no va a ser colocada en la fachada. Sí, estamos, siempre faltan algunas firmitas para terminar de hacer las cosas. Está el permiso gestionándose, pero sí podíamos recibirla. Entonces, luego sí va a ser colocada en el lugar que corresponde. Igual tiene que venir algo de obra para hacerla, para que quede bien colocada en el lugar. ¿Va a quedar mientras tanto en la escuela? Sí, en la parte del museo de la escuela, que es donde tenemos todo lo importante de la institución, va a quedar ahí hasta el día que se coloque. Y luego va a ser colocada en la fachada, aquí donde hicieron la ceremonia. Sí, va a ser colocada ahí en esa parte, junto a otras plaquetas que tenemos por distintos motivos, se va a colocar ahí. Bien. ¿Cómo viene funcionando la escuela? Poquitos días nada más ya del cierre, ¿no? Del año. Sí, bueno, haciendo un balance positivo. Se ha trabajado muchísimo este año, más que nada por el aspecto cultural de la institución, que es algo que nos compete y que nos moviliza mucho. Y después, bueno, para lo que va a ser el patio inclusivo, que como ya he dicho varias veces, es un anhelo de toda la institución, de los docentes, de la comunidad, de los exalumnos, de los alumnos actuales que trabajaron por él. Y, bueno, estamos también a días de poder iniciar, pensamos, la obra para lo que es el patio acá de Gorlero. Claro. En realidad, una escuela que ha trabajado mucho por el tema de la accesibilidad, con la colocación de rampas, es una rampa relativamente nueva, podemos decir, porque es una escuela, además, que tiene mucha escalera. Sí, sí. Adentro también tenemos rampa, en el patio también hay rampa, o sea que es inclusiva en todos esos aspectos para poder llegar a casi todos los salones, a no ser la planta alta, y también para baño. Entonces, sí, digo, estamos preparados para recibir a personas con discapacidad motriz que puedan acceder y vincularse en todos los espacios en forma normal y común. ¿Y las obras del patio se van a estar comenzando ahora, ni bien termine el año, digamos, formalmente? ¿Y cuánto demorarán? La obra del patio es breve, porque es hacer un encofrado y un piso, y luego ir colocando los implementos que van a ser como el adorno y la parte de juegos de los niños, que eso ya la comisión de exalumnos ya los tiene. Entonces pensamos que va a ser breve, o sea, terminan las clases, que están justo el periodo de licencia, de todo lo que es la construcción, pero cuánto se levante el periodo ese, se va a hacer, y es una obra que dura relativamente pocos días. O sea, que comenzaríamos el año con la obra ya... Con la obra pronta. Ese es el anhelo que tenemos con la obra pronta, porque también a la comunidad hay que hacerle una devolución de toda la colaboración que está haciendo con la escuela. Entonces hay que mostrar en qué se están usando los dineros que ellos han aportado, o los materiales que han aportado. En febrero se va a realizar también una actividad cultural para la que vamos a estar los invitando y pidiendo que nos ayuden en la difusión, pero también con el mismo fin, seguir recaudando dinero para esto de lo que son los patios inclusivos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá siempre. Muchas gracias. Un placer. Marce, vuelvo contigo un ratito y enseguida nos reencontramos. Sigue llovinando. No sé si se logra ver desde ahí, pero hay como unas gotitas bien chiquititas, bien chiquititas, que no llegan a mojar demasiado, pero son bastante molestas. Vuelvo contigo y nos reencontramos. Muchas gracias, Laurita. En un ratito nos reencontramos. Entonces no, no se percibe la verdad la lluvia desde aquí, esa llovinita molesta entonces. Bueno, ahora vamos a recibir al diputado nacionalista Federico Casareto, vía Zoom. No sé si ya lo podemos decir. Allí lo tenemos. ¿Cómo andás, Federico? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcela? Un gusto estar contigo, con toda la teleaudiencia. Bueno, un placer realmente. Bueno, la próxima, ojalá que sea en el estudio, les decía yo justo ahora a la producción para tenerte por acá. Tenemos varios temas, Federico. Comenzamos con el primero, que fue la aprobación del proyecto de ley para la solución del reclamo de deudores de más de 40 años del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Viviendas. ¿Podemos comenzar por ese tema? Correcto. El presidente Luis Lacalle Pou fue el único presidente que en los últimos 20 años, desde que empezaron estos reclamos, se reunió con los deudores. Y además asumió un compromiso en la campaña electoral. Compromiso que volvió a ratificar acá en este Parlamento el 2 de marzo, diciendo que se iba a buscar una solución legal, una ley que pudiera contemplar esta situación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de deudores de más de 40 años del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Viviendas. No solo se necesita tener 40 años de deudor, sino cumplir además una serie de condiciones, porque esto no puede ser un perdón a tutti, sino que tiene que ser una solución justa. Y esto incluye además que sean deudas personales, que sean deudas de personas físicas, que sean deudas que están vigentes, que en el momento de sacar el préstamo, el préstamo no haya superado los 80 mil dólares, que en los últimos 10 años hayan hecho 110 pagos, o sea, la demostración de que nunca dejaron de pagar, que estén al día con los tributos nacionales y municipales, que si hicieron una innovación, o sea, si pasaron su crédito, su préstamo, lo vendieron a otro deudor, esta venta tiene que haber sido anterior al 2009, porque no es lo mismo tener un beneficio para quien hace 40 años que está debiendo en el banco hipotecario, que para alguien que hace 10 años o 5 años empezó a ser deudor, por más que la deuda sea antigua. O sea, reúne una serie de requisitos para que el beneficio llegue a más de 25 mil deudores, más de 25 mil familias. Hay 10 mil deudores en el banco hipotecario, en el entorno de los 330 millones de dólares, y hay 15 mil deudores en la Agencia Nacional de Vivienda, en el entorno de los 260 millones de dólares. Por lo tanto, es un esfuerzo que el Estado, o sea, que todos nosotros, hacemos de 590 millones de dólares para buscarle solución a esto, que vuelvo a repetirte, implica deudores de más de 40 años. Esos son los destinatarios. Para ponerte un ejemplo de lo que estamos hablando, te voy a contar un episodio de Maldonado. Por lo tanto, un deudor en Maldonado que compró una casa en el barrio La Loma, en el año 77, sacó un préstamo en el banco hipotecario por valor 31 mil dólares. Hoy, 2023, sin haber dejado de pagar, está debiendo 41 mil dólares. Entonces, había que buscar una solución, son deudores en UR, este monto significa que hubo desfasajes entre la inflación y el valor de la cuota, hubo la crisis del 2002, hubieron colgamentos, los intereses que todos los que tienen préstamo del banco hipotecario saben, que durante muchos años se pagan los intereses y no se achica la deuda original. Bueno, todo esto generó una población de 25 mil familias que vayas se han pagado su propiedad, que vayas se han sido buenos pagadores por más que fueron acumulando esta deuda. Y bueno, el Estado le da una respuesta con el esfuerzo de todos. Ahora, Federico, esto solamente entonces para personas que es literal lo de los 40 años, porque sabemos que, bueno, esto que vos comentaste hace unos segundos atrás, el banco hipotecario, vos por más que pagues todos los meses, todos los meses, cuando vos vas a, no sé, después de 10 años, vas a ver cuánto es tu deuda, X deuda, te voy a poner un ejemplo cualquiera, 40 mil dólares, pero vas al año siguiente y pagaste todo el año y son 43 mil dólares. Cada año va subiendo más, aunque, ya te digo, sean 10, 15 años, 20 años, que no llegues a los 40. ¿Es solamente puntualmente para los deudores de 40 años? Es así, pero además, conversemos lo siguiente, a partir del año 2009, los préstamos no son más en UR, son en UI, o sea, se descolgaron de la inflación y pasaron a estar vinculados al índice medio de salarios, con lo cual, ya esas diferencias que se daban en esa época, ya no se dan. Tenemos que entender lo siguiente, el banco hipotecario brinda préstamos para acceder a vivienda, en donde uno paga generalmente un precio menor a lo que cuesta un alquiler y tiene el beneficio de hacerse dueño a tantos años de ese bien. Entonces, por supuesto que se paga mucho más que el valor del bien al momento de uno encontrarlo, elegirlo y ir al banco hipotecario a pedir el préstamo, porque son 25 años de un banco que te presta dinero y que te da ese beneficio de, a diferencia de quien alquila, tú estás pagando una especie de alquiler, en este caso, la cuota y tenés como beneficio hacerte dueño de la vivienda. Entonces, la gente te dice, no, pero yo cuando fui a verla me costaba 50 mil dólares y voy a terminar pagando 70, 80. Sí, claro, es cierto, pero tuviste 25 años de plazo de dinero que pusieron los uruguayos para que tú tengas esa posibilidad y a los 25 años los dueños de la vivienda. Distinto es el caso de estos que pagaron 40 años. Son situaciones que van de norte a sur, de este a oeste y que no han tenido solución y que no la van a tener, que al día de hoy todavía no seguían viendo una luz al final del túnel y nadie puede decir que se han sido malos pagadores porque si hubieran sido malos pagadores no entran en este proyecto. Por eso estamos exigiendo que en los últimos 10 años hayan por lo menos demostrado el pago de 9 años. O sea, es un proyecto muy estricto a la hora de las condiciones que se fijan porque esto, en primer lugar, no es un perdón a tuti y en segundo lugar no puede transformarse en un ejemplo que para que cualquier deudor que obtenga con instituciones de cualquier tipo de banco o de compromisos o cooperativas o otra serie de situaciones vengan a reclamar esta ayuda del Estado. Estas son situaciones puntuales que se han arrastrado por más de 40 años y que, bueno, en 40 años pagaron 3 y 4 veces el valor de su vivienda. Bueno, esto por un lado. Otro tema bien importante es el tema de los juzgados de San Carlos que está muy fresquito el tema. Vemos hablando con diferentes actores. Nadie quiere esto para la ciudad de San Carlos pero además que no solamente sacar los juzgados de San Carlos no es solamente preocupa a los ciudadanos de San Carlos sino que compete José Ignacio no sé no sé si la barra pero creo que la capuera mucha gente queda sin este servicio y además que se recargan otros juzgados. ¿Cuál es la opinión de ustedes que vienen trabajando ya en el tema? Lo has definido exactamente porque esa es la situación. En primer lugar recordar lo siguiente el senador Rodrigo Blas presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Senadores el diputado Cali quien habla en nombre de la bancada Maldonado enterados de esta resolución nos reunimos en dos oportunidades con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia la doctora Doris Morales en la primera reunión en el cual se planteó un tema obvio que es el tema presupuestal este tema duró diez minutos porque el senador Blas fue con la propuesta primero con la información de que el presupuesto del Poder Judicial tiene un 4% que no se ejecuta o sea hay dinero del presupuesto del Poder Judicial que no se está ejecutando pero en segundo lugar que en el rubro cero y el Poder Judicial es distinto a los demás organismos del Estado porque al ser un poder puede hacer transposición de rubros todos los años devuelve a rentas generales 450 millones de pesos son 11 millones de dólares nosotros no decimos que se eche mano a todo el rubro cero porque evidentemente hay vacantes deben haber recursos para horas extras pero sí un gran porcentaje de estas vacantes son de juzgados que se han cerrado en algunos puntos del interior del país porque ha disminuido la población fruto de esta reunión con la presidenta primero se analizó sacarle alguna materia como podía ser la penal después en la siguiente reunión se habló de reducir la jurisdicción tú recién hablabas de la barra Manantiales José Ignacio que tienen un número elevado de expedientes y bueno se habían listado estas dos posibilidades nunca la posibilidad de mantener el cierre pasaron 10 días y nos enteramos que la segunda acordada también cerraba los dos juzgados detrados de San Carlos por lo tanto ahí y fracasada la negociación y sin entender la posición de la presidenta que nos alentaba a un acuerdo lo citamos ayer al Parlamento Nacional con la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados lamentablemente la presidenta no concurrió pero concurrieron dos ministros el ministro John Pérez y la ministra Elena Martínez y cuando nosotros relatamos esto la sorpresa fue absoluta y está en actas no lo estoy contando yo a partir de hoy ya pueden acceder a las actas parlamentarias los dos ministros nos transmitieron de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia les había transmitido todas las gestiones toda la preocupación las reuniones con la red social la reunión con nosotros el posible cambio de materias el posible reducción de la jurisdicción pero que nunca les había transmitido que el senador Blas como presidente de la Comisión de Presupuestos había obtenido el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas para que el Poder Judicial usara ese 4% de los recursos que son propios de su presupuesto y además pudiera si es necesario utilizar recursos del rubro cero por lo tanto la sorpresa fue absoluta e incluso la ministra Elena Martínez transmitió que enterados de esto estaban dispuestos a reconsiderar la resolución que se había tomado no contentos con esto en la tarde propusimos a través de una iniciativa del diputado Tucci un proyecto de resolución que fue votado por la unanimidad de la Cámara de Diputados todos los partidos políticos instando al Poder Judicial coordinar con el Poder Ejecutivo en este caso el Ministerio de Economía la obtención de esos recursos porque nosotros no podemos obligar al Poder Judicial a que haga determinadas cosas son poderes independientes pero si podemos mandarle una notificación aparte de la reunión que hubo ayer instándolo a esto y lo último le hicimos ver a los ministros dos cosas en primer lugar acabamos de conocer los datos del Censo Nacional la población en el Uruguay creció muy poco pero la población en Maldonado creció exponencialmente es el departamento que más creció en el interior del país y cómo se explica que en el departamento que más crece se estén cerrando juzgados pero además de esto Federico disculpame a todo esto si no no recuerdo mal refrescame la memoria por favor se luchó muchísimo para tener los juzgados en San Carlos entonces es poco entendible la resolución es una lucha de 40 años de la red social a mí me tocó junto con la bancada Maldonado en el periodo 2005-2010 acompañar esta lucha conseguir que en el presupuesto nacional se incluyera el cargo de juez letrado para San Carlos y hoy se está sacando un nombramiento que fue por ley por una acordada de cinco ministros pero además conseguimos un local porque la Suprema Corte de Justicia nos decía no tenemos local y ahí se salió a buscar la gente de San Carlos hizo colectas públicas para comprar las sillas las mesas las computadoras la familia de Pepe Frade una figura respetadísima en la democracia del Uruguay pero fundamentalmente en San Carlos donó el escritorio de Pepe Frade para que así se sentara el juez de San Carlos y resulta que con una decisión de un plumazo de tecnócratas que están sentados entre cuatro paredes en una fría habitación de Montevideo se dispone el ceste y la supresión de juzgados a mí se me llegó a decir se nos llegó a decir a los legisladores por parte de un asesor que participó en esa reunión que en definitiva en Montevideo tomar un ómnibus de Carrasco a la ciudad vieja para ir a un juzgado era una cosa normal y que San Carlos de Maldonado quedaba menos distancia que eso eso es no conocer la realidad del interior eso no es conocer el precio de los boletos eso no es conocer que cuando un ciudadano va a un juicio es una instancia traumática entrar a un juzgado es algo traumático y si además le vamos a agregar costos y distancias lo que vamos a hacer es que mucha gente opte por no ocurrir no concurrir a la justicia y ahí vamos a estar con que la justicia no llegue a donde tiene que llegar pero lo último que quería decirte que también le recordamos a la Suprema Corte de Justicia ahora en el mes de septiembre y octubre cuando concurrió la presidenta a la comisión de presupuestos la rendición de cuentas trajo 10 puntos que eran prioridad para la Suprema Corte de Justicia en materia presupuestal cambio de sistemas informáticos compras de locales etcétera etcétera en materia de juzgados de género que es cierto los juzgados de género de San Carlos están saturados de expedientes solo reclamaron tres situaciones el juzgado de género para la ciudad de Rivera que ya está en funcionamiento el juzgado de letrado para la ciudad de Salto y culminar con el juzgado de letrado de la ciudad de Paisandú las obras nunca se habló de una dificultad de Maldonado nunca Maldonado estuvo arriba de la mesa el diputado Cal que antes de los presupuestos y de las rendiciones de cuentas recorre las distintas organismos para preguntarles qué precisa para Maldonado fue antes de la rendición de cuentas a reunirse con la presidenta Doris Morales y le dijo cómo estamos en Maldonado se precisa algo y hasta el día de hoy estamos esperando que nos dé respuesta de cuáles son las necesidades por lo tanto a todas luces esto vuelvo a decir es una decisión que no tomó en cuenta la realidad de una población que ayer un diputado en la Cámara decía con razón tiene una población similar a varias capitales departamentales y por lo tanto no se puede retroceder 17 años y hacerle a la gente hacer 40 kilómetros ida y vuelta para ir por un trámite penal por un trámite civil por un trámite administrativo a un juzgado retrocediendo y volviendo nuevamente al centralismo de la capital y la última Federico y cómo se entiende la actitud de la presidenta del Poder Judicial que ya van varias veces que no acude a una reunión cuando se le solicita por este tema del juzgado de San Carlos bueno es una gran incógnita nosotros estamos muy decepcionados un senador de la república y dos diputados mantuvieron más de tres horas en dos oportunidades reuniones con ella se había abierto un ámbito de negociación esta última acordada no tuvo su firma días pasados se la invitó a la cámara empresarial y había accedido a concurrir por el tema de la ley de vagancia y no concurrió ayer estaba invitada al parlamento nacional a la comisión de constitución y no concurrió es muy llamativo y todavía sus compañeros ministros fíjate Marcela que son cinco personas que integran la suprema corte de justicia y que dos de los que estaban ahí nos dijeran que nunca se le transmitió una cosa tan importante como que un senador de la república presidente de la comisión de presupuesto se había reunido en el ministerio de economía y finanzas para facilitar los recursos para este juzgado y para que San Carlos no tuviera la pérdida de estos juzgados que no lo haya transmitido es algo que no tiene explicación hoy la pelota vuelve a estar en la suprema corte de justicia se nos abre una luz de esperanza lo que ayer dijo la ministra Elena Martínez de que están dispuestos a reconsiderarlo en vista que los recursos no son el problema porque esto quiero dejarlo claro no hay un problema de recursos no hay un problema o sea problemas de recursos hay en todo el estado seguramente el poder judicial tenga muchos problemas de recursos pero lo que nosotros insistimos desde el primer día y lo dijimos hasta dentro de la iglesia porque tuvimos que irnos a reunir con la red social adentro de la iglesia porque no entrábamos en el salón que se había dispuesto todos los diputados sentados ahí de que esto no era un tema presupuestal porque la plata estaba entonces también quiero desmitificar eso porque se está queriendo o se ha querido en los últimos días transmitir buscándole un tinte político que esto no debe tener porque el juzgado es como el hospital y el liceo no tienen color político diciendo ah esto es culpa del presupuesto de este gobierno que recorta y que no tiene en este caso puntual del juzgado de San Carlos quedó absolutamente demostrado que no es un tema presupuestal es un tema obviamente de organización como lo dicen las dos acordadas las dos acordadas de octubre y de noviembre en ningún momento hablan de problema presupuestal hablan de reorganización porque es cierto la problemática de género de violencia de género ha explotado en todo el Uruguay las consultas los juicios y San Carlos tiene dos juzgados que están tremendamente saturados pero el tema no es de vestir un santo para vestir otro acá tenemos que usar los recursos y en este caso están se precisan está la autorización del poder ejecutivo para usarlos por lo tanto esperemos que como tú decías después de que se pronunció toda la cámara las comisiones la bancada Maldonado la junta departamental la alcaldía la red social donde está Rotary Leones el cura párroco los docentes la alcaldía tienen que escuchar a la sociedad ya no hay argumento no es el argumento ni la plata ni es el argumento que no haya compromiso social Federico muchísimas gracias por este contacto queda claro cuál es la postura y vamos a seguir de cerca por supuesto porque es algo que nos interesa a todos bueno que tengas buena jornada muchas gracias gracias Marcela te pido disculpas por no poder estar ahí pero estamos sesionando en este momento desde las 11 de la mañana en la cámara bueno bueno la próxima la próxima si estarás acá gracias hasta luego bueno ahora sí rápidamente bueno es un tema súper amplio que también no te da el tiempo para hablar porque es poco entendible todo lo que está sucediendo con los juzgados de San Carlos pero vamos a seguir informándoles de cerca todo lo que suceda ahora es momento de recibir a nuestro móvil que espero que no esté lloviendo o que no se estén mojando por allí a ver dónde están bueno Marce es momento de portarnos bien ahora sí hay que mantener el orden porque estamos con el ascripto Luis Ángel Montañez Lolo como lo conocían como lo conocen y la profe de idioma español Ana María Chocho así que hay que comportarse porque si no la cosa se pone brava ¿cómo le va? muy bien contenta y feliz de poder estar con los chiquilines que siempre estamos en contacto pero bueno estos momentos no se pueden perder ¿no? son únicos y la alegría de ellos cuando ustedes llegaron es un recuerdo inolvidable para mí y para ellos que como me recuerdan con tanto cariño con tanto afecto aparte de que yo los resongaba muchas veces ¿no? pero con cariño y bueno con mucho amor han pasado los años ya este tenemos nuestros nuestros años ¿no? y ellos ahora me estaba hablando un niño de un alumno del primer año que ya es abuela de tres nietos increíble ¿no? este y bueno ha sido un placer tan grande pero que lindo porque cuando ustedes llegaron parecían adolescentes de vuelta porque los vieron llegar y fueron como una alegría enorme ¿no? ya vieron corriendo exacto y yo digo porque recién nacíamos como chiste ¿no? se portaban muy mal había algunos más picarones que otros hoy ya todos la mayoría peinan canas ¿no? pero digo esa picardía esa complicidad entre ellos que todavía permanece sí fueron muy especiales ¿no? siempre fueron grupos muy unidos eso este perdura ha perdurado siempre y eso se logra en los bancos de una escuela de un liceo eso sin duda alguna ¿no? y eso recuerda hasta dónde estaban sentados hasta esto hasta lo otro este qué profesor bueno en el grupo de WhatsApp nombran cada profesor con sus características y son tal cual son críticos tremendos pero eso es lo lindo ¿no? que puedan tener la libertad de ser críticos que eso es precioso yo recuerdo que había alguna pelea entre ellos ¿no? con gurises chicos habían dos peleando estaba Álvaro Inda y el negro y el negro porcile que tiene un programa en la tele se estaban peleando en el baño y bueno a raíz de eso no hubo ninguna sanción disciplinaria sino que nos sentamos a hablar y charlar como padre e hijo ¿no? y hoy hasta el día de hoy Álvarito se recordaba ¿te acuerdas Lolo que tú te sentaste y me hablabas tan cual de las cosas ¿no? y bueno no hubo sanciones para los chiquilines sanciones disciplinarias y eso no siempre hablábamos una gran figura que era el director Luis Alberto Moreira este que era como un padre para ellos ¿no? y bueno no había sanciones simplemente hablar como padre e hijo y eso hasta el día de hoy se mantiene porque me imagino que lo que sienten ellos cuando nos ven cuando nos encontramos en los encuentros que hacemos todos los años con el grupo de Whatsapp este ahí y bueno son cosas inolvidables bueno y qué lindo también digo poder poder tener estos momentos de reencuentro ¿no? porque hoy hablábamos de los 50 años que cumple el Liceo Punta del Este que estamos acá reitero por si hay alguno que recién se prende que se inauguró allá en el 73 en este local de la Escuela 5 cómo era trabajar en un local de la Escuela ¿no? que por momentos se repartía era miti miti era la mañana el Liceo y después del mediodía la Escuela para mí era lo mismo porque yo soy alumna de la Escuela y de tarde trabajaba de Maestra así que era mañana el Liceo y de tarde la Escuela mi segunda casa siempre digo los años más felices de mi vida están acá sin duda era Punta del Este veníamos todos caminando y no nos traían los padres nos venían a buscar a veces por el frío por la lluvia pero y bueno creo que se mantiene mucho Punta del Este así ¿no? esa sana alegría de los chiquilines esa libertad que tienen es característico de Punta del Este se conoce todo el mundo porque los que quedan en invierno son como una gran familia así que por eso los chiquilines son tan unidos supongo y por ese cariño que recibieron cabe destacar que tuvimos un director ejemplar había sido profesor de mi hermano muy amigo de mi familia y este profesor mío en el departamental bueno y después cuando me propone venir acá digo bueno está yo tenía una bebita chiquita digo si está bárbaro venimos con Lolo y ya jajajaja y este y él tenía la gran habilidad de sacar lo mejor de cada uno en el recreo ponía un canasto con los bizcochos y los mismos chicos los mismos alumnos eran encargados de la venta y después de hacer las cuentas bueno y él fiscalizaba que no faltaba nada y bueno por años estuvo así se hizo una una cantina digamos provisoria administrada por los chiquilines qué lindos recuerdos la verdad que uno se quedaría horas charlando con ellos porque porque la verdad que cuando llegaron te digo Marce me encantó me encantó porque teníamos unos cuantos conocidos ahí dentro del alumnado que parecían que volvieron a tener 15, 16 años porque la verdad que fue maravilloso yo le agradezco muchísimo a los dos la verdad que me quedaría un montón de rato más charlando porque hay miles de anécdotas actividades curriculares teníamos un coro un corito tenía primero y segundo año tenía el coro el liceo nada más que intervenimos en un certamen a nivel regional de coros liceales y tuvimos el orgullo de ganar ese certamen con otros coros muy importantes que dirigía Rocha Kie y Elía un famoso director de coros y otros más y le enseñaba canciones porque empezamos cuando tenía un libre un profesor yo le enseñaba canciones para pasar un poco el tiempo y hasta el día de hoy se acuerdan de esas canciones el otro día me mandó un mensaje uno de los chicos que no estaba hoy acá porque está en España en Ibiza y me mandó grabado Lolo si te recordaré y me cantó la canción en una de las canciones que yo le he cantado divino divino en Chile también estaba en Santiago yo tengo que cerrar me están haciendo que me apure que me apure así que les agradezco muchísimo nuevamente Marce vuelvo contigo te parece y nos reencontramos en un ratito yo me quedo charlando un rato más te podrás imaginar claro que me lo imagino Laurita muchas gracias vos quedate charlando porque nosotros tenemos que hacer la última pausa del programa ya regresamos chau 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 chau